Hola, mi nombre es Sofía y tengo varios libros para mostrarles, así que ya voy a empezar. Y voy a empezar con unos libros que no he planeado mostrarles, que son libros que compré en Kindle, en Amazon. Y principalmente les quería mostrar dos que compré, los otros los encontré gratis, pero estos los compré y en un rato van a ver el motivo. Pero primero tengo The Eternity Cure de Julie Kagawa, y este es el segundo libro de la serie The Blood of Eden. El primero es The Immortal Rules, y este libro estaba a 99 centavos de dólar en Amazon, así que si lo quieren, pueden ir a buscarlo. Puse el link en algún momento en mi Twitter, también el primer libro estaba a 99 centavos, así que si les interesa se pueden fijar, están en inglés. Estos libros desafortunadamente todavía no los tradujeron. Otro libro que compré, también estaba a 99 centavos, es Autumn, de Sierra Dean, que es el primer libro en un cuarteto que se llama Dog Days, sobre un chico que todas sus familias tienen una maldición, que a los 18 años se convierten en lobos, quieren ir a vivir al bosque, y el protagonista se encuentra con una chica, y supongo que o intentan detener la maldición, o intentan sobrevivir con eso, algo por el estilo. Y el primer libro se llama Otoño, el siguiente se llama Invierno, el tercero se llama Primavera, y el último se llama Verano. Después también tengo Talented, de Sophie Davies, y este libro escuché varias cosas en BookTube, y este está gratis, no sé si todavía lo está, pero fíjense porque puede que lo esté. Y la verdad que no sé muy bien de qué trata. No me acuerdo en este momento. Y después tengo un par de otros libros que estoy buscando, pero como no sé de qué tratan, los voy a dejar para otro momento. El que más me importaba mostrarles era The Eternity Cure, y como les dije, ahora en un ratito van a ser porque lo compré en Kindle. Bien, ahora voy a decir con los libros que no compré en la feria del libro porque no estaban, no los habían llevado justo, así que los tuve que comprar en otra sucursal, y el primero que compré es Dark Places de Gillian Flynn, y este es el segundo libro que ella publicó, y yo estoy interesada en leer todos sus libros, y normalmente cuando me interesa leer a un autor, empiezo a leer en orden de publicación sus libros, pero de este libro va a salir la película en septiembre, entonces decidí empezar con este. Y en teoría, esta es la última edición, el último libro que tenían en Kell, y de hecho yo pedí que me lo mandaran a una sucursal a la que yo pudiera ir porque estaba no sé dónde, que me quedaba lejos. Este libro es un libro de misterio, que trata sobre una chica que se llama Libby, Libby Day, que cuando tenía 7 años escuchó algo que hizo, que sirvió como de evidencia para que su hermano fuera a la cárcel, su hermano en ese momento tenía 15 años, y un día después de eso, un grupo la contactó, diciéndole que Ben, el hermano de Libby, era inocente, y entonces ella se empezó a cuestionar si lo que ella escuchó le había dicho a su hermano, o qué es lo que de verdad pasó esa noche, y empieza a descubrir como mentiras que hubo al respecto de todo ese día, que tienen que ver con su familia. Ella se empieza a dar cuenta de que todos en su familia tenían algo que esconder ese día, especialmente Ben. Ahora, 24 años más tarde, la verdad va a ser más difícil de encontrar. Y como última oración dice, ¿Quién masacró a la familia Day? Tengo muchas ganas de leer esta autora. Después también en Kel me compré The City of Ember de Jen Dubrow, que es el primer libro de una serie que se llama Book of Ember, y este es un libro de middle grade, o sea, es... creo que acá ahí se le da. Sí, de chicos de 9 a 12 años, es como lo que viene antes de los libros juveniles. Este libro trata sobre... es una sociedad que a los 12 años los chicos, ya saben, vieron, en los libros juveniles a los 16 años es la edad en la que sí o sí pasa algo. En los libros de middle grade parece que esa edad es a los 12. Bueno. En esta ciudad que se llama Ember, a los 12 años, a los chicos se les asigna un trabajo, que es al azar, supongo. Y Lina quiere trabajar como mensajera, pero termina trabajando en las cañerías... No sé si arreglándolas o qué, pero algo de eso. Que quiere decir que tiene que trabajar debajo de la tierra, que está todo húmedo y no quiere saber nada con eso. Mientras que Dune le toca ser un mensajero y le pregunta a Lina de cambiar de trabajo, porque él quiere trabajar debajo de la tierra, porque cree que puede arreglar el generador de luz. Este generador siempre funcionó bien, siempre había luz en la ciudad de Ember, pero un día, de repente, empezó a funcionar mal y Dune quiere arreglarlo y eso es todo lo que dice acá atrás. Aunque yo recordaba que tenía otras cosas más en el libro, algo más de distopía. No sé si estaba mal catalogado el género o qué, pero cuando lo lea me enteraré. El siguiente libro lo compré porque me dio miedo de que fuese el último, como me pasó con Dark Places. Entonces pregunté si era el último libro que tenían en stock. Me dijeron que sí. Entonces lo compré. Es The Runs Horseman de Paulina Simons. Y este libro básicamente tenía ganas de leerlo por Catriona, del canal Little Book Owl, que ama estos libros, esta serie, y por hechas que los conocí. Y cada vez que hablo de estos libros me dan ganas de leerlos. Es un libro que transcurrió en Rusia en 1941. Y hay dos hermanas, Tatiana y Dasha, que viven con su familia, con su hermano y con sus padres. De una manera muy precaria. Comparten camas, viven todos en el living. Tienen una vida difícil. Y el 22 de junio de 1941, cuando Hitler invade Rusia, toda esta rutina que ellos tenían se desmorona totalmente. Y Tatiana ese día conoce a un oficial, a un joven oficial llamado Alexander. Y Tatiana y Alexander se encuentran atraídos el uno al otro y en un amor imposible. Que puede hacer que la familia de Tatiana se separe. Y la relación entre ellos dos tiene un secreto que puede significar la muerte para cualquiera que lo escuche. A mí me parece súper interesante la historia. Después me llamó un libro de The Book Depository. Esta cosa ya está abierta, obviamente. No entiendo cómo hacen eso de esperar a que se les acumulan libros. Hacer un unboxing. Me encantaría. Porque me encanta verlos. Pero no puedo hacerlo. El libro que me llegó es The Forever Song de Julie Kagawa. Si ya vieron mi tour de mis tonterías, ya vieron este libro. Varios de los que les voy a mostrar acá también. Estaban en el momento que filmé ese tour. Que si no lo vieron les dejo el link en la descripción. Y este es el tercer libro de la serie The Blood of Eden. Y este es el motivo por el cual me compré el segundo libro en Kindle. Porque este lo había preordenado. Entonces estaba más barato. Lo compré. Pero el segundo todavía no. Porque me parece que está muy caro. Y... Preferí comprarlo en Kindle. Lo voy a leer ahí. Así que después me puedo leer este. Y es hermoso. Es suavecito. Y por adentro también. Es muy lindo. Y tiene algo muy interesante. Que es que... La portada. O sea, tiene una imagen impresa. No es solo papel que cubre. O eso. Hay varios otros libros que tienen como... Una especie de bajo relieve. Pero este tiene... La imagen impresa. Que esta, si no me equivoco, son las portadas originales. Y parece que está muy, muy lindo. Lo único malo es que huele horrible. Huele a papel mojado, a diario mojado, algo así. Es muy, muy feo. Estoy considerando tirarle perfume o algo. Porque no logré poder leer con el olor que tienes. Muy fuerte aparte. No es que... Es solo cuando te acercas. Se siente de lejos. Bien. El siguiente libro que les voy a mostrar también lo compré fuera de la feria. Porque me pareció más rápido. En realidad no lo compré. Usé mis puntos de la librería Cúspide. Así que me salió gratis. Y es Maze Runner, Expedientes Secretos. De James Dashner. Este es una novela corta que tiene una recopilación de documentos y transcripciones de conversaciones y ese tipo de cosas. Y este es el único libro que no leí de la serie. Y me lo compré porque James Dashner vino a la Argentina y el sábado 10 de mayo estuvo en la feria del libro firmando libros. Lo cual fue muy caótico y no voy a hablar mucho de eso. Pero después de todo firmó mi libro. Acá está la firma. Además de eso quiero comentar que la edición es hermosa. Es muy linda. El cartón que usaron en la tapa, en la contratapa, es bien dura y tiene una solapa grande. Bien, ahora voy a ir con los libros que me compré en la feria del libro. Y el primer día cuando fui el 26 de abril entré primero con Maca del canal Macarena Janely. Y fuimos directo a aquel. Y ahí solo me pude comprar un libro porque había varios de los libros que quería que no los habían llevado. Esos que recién les mostré. Y el libro que me compré fue Vampire Academy de Richelle Meade. Este libro es el primero en la serie de Vampire Academy y trata sobre vampiros. Y en este mundo hay distintos tipos de vampiros. Están los Moroi, que son vampiros mortales que tienen un don de utilizar, de aprovechar el poder de la tierra. Y después están los Dampir, que son los guardianes de estos otros vampiros que tienen una mezcla de sangre entre vampiros y humanas que es muy poderosa. Y en la historia nos encontramos con Rose Hathaway, que es un Dampir, y Lisa Dragomir, que es una Moroi. Entonces Rose cuida de Lisa. Y especialmente la protege de los otros tipos de vampiros que se llaman Estrigoi, que quieren que Lisa sea parte de ellos. Y estas dos chicas tuvieron dos años de libertad hasta que las trajeron de vuelta a la Academia Sand Vladimir, que es una escuela para vampiros de la realeza y de sus guardianes. Y dentro de esta Academia también hay un montón de peligros y los Estrigoi están siempre cerca. He escuchado increíbles cosas de esta serie, también he escuchado algunas cosas malas, pero dentro de todo creo que va a ser una historia entretenida, que tenía ganas de hablar desde hace mucho tiempo. Así que voy a empezar obviamente con el primer libro y después veré si me interesa, voy a seguir comprando los otros. Que por suerte acá trajeron las nuevas portadas, que a mí me parecen mucho más lindas. Después fui a Cúspide y me compré Terapia de Sebastián Fitzek, que la primera vez que escuché de este libro lo escuché en el canal de Matías, de Matías Gb, que les voy a dejar el link en la descripción, específicamente a la reseña de casa de este libro, que fue la que hizo que me interesara. Y este libro trata sobre un hombre, un psiquiatra que se llama Víctor y tiene a su hija que se llama Josie, que tiene 12 años y tiene una enfermedad extraña, entonces cuando están en el hospital, en una consulta médica o algo por el estilo, ella desaparece y no hay ninguna pista, ningún rastro, nada que le diga dónde está su hija. Y después de cuatro años Víctor se va a vivir a una isla y ahí conoce a una chica que tiene alucinaciones, que tienen que ver con una chica que tenía una enfermedad extraña y que un día desaparece sin dejar rastro. Entonces Víctor le empieza a hacer una terapia a esta chica, que termina siendo más bien un interrogatorio porque quiere saber si esto tiene algo que ver con su hija. Es claramente una historia de misterio y supongo que algo de thriller, estoy segura, pero parece que sí. Y suena muy interesante, nunca había escuchado este libro antes, así que obviamente igual que con todos estos otros libros, espero que esté bueno. Después me compré La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, que es el primer libro en la trilogía del cementerio de los libros olvidados. Y de este libro escuché muchas cosas en la comunidad de booktube en inglés, lo cual me parece muy interesante. Y escuché cosas muy positivas, así que obviamente tengo muchas ganas de hacerlo y la verdad no sé muy bien de qué trata. La sinopsis es media vaga también. Dicen que un amanecer de 1945, un padre lleva a un chico que se llama Daniel Sempere a un lugar que se llama Cementerio de los libros olvidados y ahí encuentra un libro, maldito, que cambia el rumbo de su vida y lo arrastra a un laberinto de intrigas y secretos enterrados en el alma oscura de la ciudad. Eso es todo lo que dice la sinopsis. Y creo que claramente tiene algo de misterio este libro. Sí, me gusta igual el tipo de sinopsis, que no te dicen mucho, pero no les puedo contar mucho de qué trata entonces. Ahora, en un futuro va a haber una reseña, así que ahí van a saber de qué trata y obviamente cuál es mi opinión. Cuando volví de la esfera del libro con estos libros, al día siguiente me dolían los brazos, porque en serio pesa un montón, porque es un box set y no sé por qué estoy haciendo tanto misterio al respecto, así que voy a mostrárselo directamente. Aparte, quizás lo vieron en mi tour de mis estanterías, es el box set de A Song of Ice and Fire de George R.R. Martin, que tiene los cinco libros. El tercero está dividido en dos, pero son cinco libros y les dije que pesa mucho. El primero es A Game of Thrones, el segundo es A Clash of Kings, el tercero que les dije que yo lo tengo dividido en dos partes, que se llaman A Storm of Swords, el primero es A Steel and Snow y el segundo es Blood and Gold. El cuarto es A Fist for Crows y el último es A Dance with Dragons. Hace mucho tiempo que tengo ganas de leer esta serie y la verdad que tenía ganas de leerlo en inglés, aunque... Las tendría que haber puesto de vuelta en mi box set. Debo al revés, debo al revés. Voy a sostener la caja solo porque es más fácil. Hace mucho tiempo que tenía ganas de leer esta serie y tenía ganas de leerlo en inglés, aunque ya estuve viendo que eso puede ser un poquito complicado. Pero va a ser una linda aventura meterme en esos libros en inglés, no solo por los libros en sí, sino por el inglés que tiene. Me parece que es un poco más avanzado o complicado de lo que estoy acostumbrada, pero ya veremos cómo me va. Probablemente ya saben de qué tratan. Yo no estoy 100% segura de cómo empieza la historia. En general sé que es fantasía épica, medieval, eso, pero mucha más información no tengo. O más bien me parece que es un poco más complicada la historia para poder explicarla, así que si quieren saber de qué tratan, vayan a Goodreads. Acá estoy yendo más o menos en el orden cronológico que compré los libros, así que ahora les voy a mostrar uno que en realidad no compré, sino que me lo ganaron en un sorteo. El 8 de mayo fue la segunda charla de Búa, que son los Bloggers Unidos Argentinos, les voy a dejar el link en la descripción por si no los conocen. Fueron muy buenas, las dos charlas me encantaron y en las dos hicieron sorteos. La primera no gané nada, pero la segunda sí. Y el libro que me tocó fue Insignia de S.G. Kincaid. Y de este libro he escuchado muy buenas cosas. Trata sobre, según tengo entendido, hay una tercera guerra mundial dentro de un mundo virtual. Acá atrás no dice nada. No sé por qué sigo leyendo como si dijera algo, pero hay un blurb. Es un comentario de otro autor que es justo de Veronica Roth, así que eso también me vende bastante a mí. Dice Insignia combina hábilmente una mirada cautivadora y muy realista del futuro con algunos toques de humor. Sus personajes son reales, divertidos y enamorables. No podrás dejar de leerla. Veronica Roth, autora de Divergent, Edith Surgent, bestseller número uno de New York Times. Y bueno, como les dije, escuché buenas reseñas, así que tengo ganas de leerlo. Y le quiero agradecer mucho a los chicos de UWA por el sorteo que hicieron. Las charlas que dieron estuvieron buenísimas. Me encantó poder ir. Después, el último día que fue la feria del libro, que fue el día que... el 10 de mayo, cuando fue James Dashner, me compré 8 libros más, que en realidad para mí se cuentan como uno, porque es un manga. El manga que me compré es Vampire Night de Matsuri Hino. Y es el manga de un anime que yo ya vi, y como la mayoría de los animes que terminan con un final abierto, para que vayas a comprarte el manga, conmigo lo logró vivir. Entonces ya me compré los 8 volúmenes que hay acá en Argentina hasta ahora. Son 19 en total, y como dije, yo tengo 8. Y voy a pasar a contarles de qué trata. Trata sobre una escuela, una academia, que se llama Cross, Academia Cross, que es una escuela pupilo, o sea, que los chicos se quedan a dormir, y es una escuela privada, que tiene dos turnos, dos clases. La de la mañana y la de la noche. La de la mañana tiene chicos normales, y a la noche hay vampiros. Pero los chicos de la mañana no lo saben. Los que sí lo saben es el director de la academia, y estos dos chicos, Yuki y Zero. Estos dos personajes son los guardianes, que se ocupan de que los humanos y los vampiros no se cruzan especialmente de noche. Y bueno, estos dos chicos también fueron adoptados por el director de la academia, y Yuki no se acuerda mucho de su pasado, mientras que Zero tiene un pasado que hace que odie a los vampiros. Y bueno, eso es con lo que empieza la historia, yo no sé mucho más de lo que pasa, pero ese es el principio. Y este es el primer volumen, este es el segundo. El tercero, estos son los otros vampiros, aunque acá faltan. El cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, que en esta portada sé que parezca que el manga trata sobre otra cosa, pero no. Y el octavo. Y por último, este libro no lo compré en la feria, lo compré en una presentación especial que se hizo del libro, porque desafortunadamente no se puede conseguir en todos lados, pero yo voy a esta presentación precisamente para poder comprarlo, donde estaba el autor, que también estuvo autografiando el libro, y ese libro es Mientras mis cielos se derrumba, de Matías Zitterkoff. Este es el primer libro en una trilogía de romance paranormal, con ángeles y demonios, y trata sobre una chica que se llama Amélie, que tiene una vida normal, hasta un día conoce a un chico que se llama Bastian, que trabaja en el colegio al que ella asiste, y Amélie empieza a conocer que el mundo no es tan simple, sino que hay todo este tema de ángeles, demonios. Y como dije, es un romance paranormal, y me gustó mucho como dice acá al final, que el amor que le tiene Amélie a Bastian empieza a cuestionarlo, y la respuesta como a esa pregunta es, ¿por qué? Al final de todo, es el amor el que nos lleva a tomar las decisiones más difíciles. Se ve muy lindo, escuché muy lindas cosas de este libro, si no, no hubiera ido a la presentación. Pero fui porque estaba muy intrigada, y acá lo tengo. Y bueno, como les dije también, el autor, Matías, lo autografeó, y dice, Sofi, gracias por creer en la magia de los libros, espero que disfrutes el comienzo de esta aventura, Matías. Y sí, espero disfrutarlo, al igual que todos estos otros libros. Y bueno, esos son todos los libros que compré entre abril, un poco de mayo, y la feria del libro. Pensé que nada podía pesar más que el box-set, pero todos estos libros juntos pesan mucho. No sé si ahí se ven, pero estos son todos los libros que compré. Y bueno, antes de que me quede sin muñeca, me voy a despedir. Espero que les haya gustado este haul. Díganme en los comentarios si fueron a la fil, si compraron libros. Y me gustaría saber qué videos les interesa que haga en un futuro. Estoy un poco complicada con la facultad, la verdad que si no ven videos de mí seguido es por eso. Bueno, espero que les haya gustado este video, y nos vemos en el siguiente. Bye! ¡Gracias!